...a Charlie Mariotti y amplíemelo. Señores, Charlie Mariotti, excelente el trabajo de Israel, increíble, Dios mío. Tengo que decirlo, que se moleste el problema, hay que ser justo. Eligen a Charlie Mariotti como el nuevo secretario general del PLD. El ex senador por Monteplasta, Charlie Mariotti, fue elegido como el nuevo secretario general del Partido de la Federación Dominicana con casi el 40% de los votos. Oiga esa vaina. Mariotti derrotó a su compañero Rubén Bichal y a Andrés Navarro, quienes quedaron en segundo y tercer lugar. Mire, vaya aquí. Si hay un video, creo que lo hay, vamos a ver casi un 40%. Es decir, que de este no quiere saber nadie. En Monteplata supuestamente es un líder, que yo lo dudo. Vamos a ver. Vamos a pelear. Ahora, presénteme la foto que sigue con José Laluz. Hay que ser claro. Comparto cosas con la luz y otras no comparto. Pero de que es un joven brillante, uno de los políticos, de los jóvenes políticos más amueblados, que es un joven brillante. Y uno de los políticos, de los políticos más ameblados, que es un joven brillante. Literalmente es José Laluz, que aspiraba al secretario general. Renunció, porque ya todo estaba preseleccionado. Charly Mariotti no le recoge ni la media, las medias a José Laluz. Charly Mariotti no tiene la capacidad, no tiene la popularidad, no tiene el avance tecnológico para un sistema político diferente que quería este joven. Usted dirá, Ramón, pero ya, ese muchacho no está en nada. Le dicen José Apagón, eso es su pensamiento. El mío es que yo creo en que este muchacho podía hacer un buen trabajo y que el PLD no prefiere tener a un caco caliente como José Laluz. Que delante de ese viejo que está ahí, José Laluz se lo come 20 veces. Y como Charly Mariotti se la deja en que es un león, en que abre la boca. Yo apuesto un debate, usted con José Laluz, en el área que usted quiera. Elija usted el área que usted quiera. Y yo apuesto que ese muchacho que está ahí al lado, usted no le da por los tobillos. Vamos a ponerlo en el área administrativa, en conceptos administrativos. Vamos a colocarlo en el área intelectual, en el área tecnológica, en el área de cultura urbana y de los nuevos tiempos de la música. Vamos a colocarlo en visión para un partido de acuerdo al siglo XXI. Vamos a chocarlo con usted en materia de economía. Vamos a ponerlo con usted en materia de los retos y conflictos del siglo XXI. No, porque usted delante de ese muchacho, usted no le recoge ni los zapatos, hermano. Y el PLD elegir a un bagazo como este señor llamado Charly Mariotti, que era gordo, que ahora es flaco. Y no es líder nada en Monteplata, porque yo lo demuestro. Casi un 40% de eso da temor. Indica que a este hombre no lo quería nadie. Mire con qué equipo es que va a salir el PLD a buscar las selecciones nueva vez. Repito, usted tendrá su diferencia con José Laluz. Se respeta, yo la tengo. A veces tenemos ideas iguales, a veces no. Pero este señor que está ahí no tiene capacidad para pegarse a José Laluz en ninguna de las partes. Y yo vuelvo y lo reitero, este muchacho, siendo secretario general del PLD, hubiese hecho un gran trabajo. La tecnología muy avanzada, el pensamiento muy avanzado, pero eligieron este bagazo. Para yo irme a la...